Marcaron diferencia el año pasado para el carnaval, desaparecieron casi 11 meses, hoy vuelven a aparecer con la crema camba. Como estábamos diciendo acá, nosotros nos invitaron, no nos entramos. ¡Vuelta Chacala! ¡Vuelta Chacala! ¡Vuelta Chacala! ¡Yo quiero darle suavecito, darle pegadito, darle lo que quieren pero bien meneadito! ¡Vuelta Chacala para bailar! ¡Vuelta Chacala para luchar! ¡Veja, eres para gozar y toda la gente ya va a gritar! ¡Mueve, que te mueve, que te mueve mamita! ¡Veja, que te mueve, que te mueve mamita! ¡Venga eres, te invita, venga eres cajita! ¡Y todo el mundo grita! ¡Que ma cómo! ¡Que ma cama, que ma cabrita! ¡Vuelve! ¡Va bailar! ¡QueGMACAMA! Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar La gente está armada, la gente emocionada, la música que truena y que viva la campada Corazón, corazón que no siente, es seguro que no tiene la sangre caliente Saque, que saque carajo, y el pueblo ya está por abajo Bailando, gozando, la gente está sudando, en penas alegrías el calma está pasando Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra, con gente muy alegre y las mujeres muy bellas Bella, bella, que rica es esta tierra, así como la gente que vive su grandeza Su fuerza, su perra y el valor que no acompaña, el camba está caliente y que suelen las alarmas Que se escuche tu grito de guerra, crema camba, crema cambrita muere Se escuche tu gritos de guerra, crema cambalita muere Oye, perucho, le cambiamos el ritmo Los hombres van tomando la cintura, los hombres van tomando la cintura Mujeres van meneando la cadera, mujeres van meneando la cadera Pobres y mujeres van meneando para abajo, pobres y mujeres van meneando más abajo Pobres y mujeres van meneando para abajo, siguen te bajando y a las que yo me pierde ¡Fuerta casa! ¡Fuerta casa! ¡Fuerta casa!